La Cámara de Senadores vota el proyecto de liquidación y cierre de gas Sayago. La empresa no existe, pero le sigue costando al Estado 125.000 dólares al mes. El proyecto de ley que consagra la liquidación y cierre de gas Sayago, Sociedad Anónima, es un consorcio conformado durante la administración de José Mujica, que tuvo a su cargo la gestión del proceso de construcción de la planta regasificadora. Con este cierre, el gobierno busca eliminar los costos innecesarios ocasionados por una empresa que en la práctica no existe y que UTE y ANCAP asuman en su condición de accionistas del consorcio lo que les corresponda según su participación. Lo que pretenden sí es asumir las deudas en forma proporcional a sus acciones. Las pérdidas de 113 millones de dólares para empezar, hay que sumarle a eso 9 millones de dólares del tiempo que se comenzó a liquidar, el 19 hasta acá, hay que sumarle a eso los pilotes, aquellos que OTEaba a Balsa desde su casa en Santa Catalina, que hay que sacarlos, cuestan como 6, 7 millones de dólares, y hay que sumarle unos 37 millones de dólares que hay en juicios pendientes, que se ganarán o perderán. ¡Gracias!